¡Colombia! Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Realmente muy contento de poder estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes este encuentro, celebrando a nivel nacional 123 años de nuestro partido y a nivel provincial 104 años, ya que en el año 1909, el 30 de agosto, ¡qué linda fecha! En la ciudad de Mercedes se constituía la convención de nuestro partido, dando origen a la fundación del mismo. Nuestro partido que creció, que surgió, teniendo en cuenta la situación política del país imperante en ese momento, que tomó como principios la lucha de las libertades, de la igualdad, de los derechos individuales, de la vigencia, de la democracia, del voto, que se fue consolidando en el tiempo a través de distintas presidencias que tuvimos momentos críticos, con errores y aciertos. Pero yo les quiero decir que como fuerza política nacional, provincial y municipal, este partido que es excelencial a la vigencia de la vida de la democracia, va a seguir teniendo vigencia. Va a seguir teniendo vigencia con la renovación, con nuestros jóvenes, con nuestros ideales, profundizando, fundamentalmente en estos tiempos, aquellos principios que los fundadores de nuestro partido llevaron a la práctica. Hoy más que nunca, debemos hacer honor a la defensa de libertades individuales, a la vigencia de la independencia de poderes, de la libertad de prensa, de circular, de trabajar, hoy más que nunca, le debo decir al país que hay una fuerza política que está distribuida a lo largo y lo ancho, de norte a sur, de este a oeste. Que cada uno de los que militamos en este partido, estamos imbuidos de esos principios, de esas ideas, no por algo, siempre en momentos de crisis, la ciudadanía ve con buenos ojos cuando nuestro partido ofrece candidatos potables a la sociedad. Y ahora, en estos 123 años de vida, hemos aportado mucho al crecimiento. Y yo quiero leerles, para que no quede ninguna duda, porque es el origen, la filosofía y el por qué, quienes somos radicales, integramos este partido. ¿Y saben por qué también vamos a seguir teniendo vigencia? Porque este partido no nació del poder, no tuvo su origen en el poder, todo lo contrario, tuvo su origen en las bases, en los militantes, en los ciudadanos. Tuvo su origen en aquellos hombres y mujeres que se levantaron ante la injusticia del momento. Por eso, a pesar de las crisis, de los resultados electorales, de las victorias y de las derrotas, vamos a seguir teniendo vigencia en la ciudad y la provincia del país. Fíjense, como coronario de lo que ocurría en esa época, el 30 de agosto del año 1909, se reunía en merced de la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical, aprobando su carta orgánica, y que, entre otras cosas, que, entre otras cosas, quiero que escuchen bien, decía que era parte integrante de la Unión Cívica Radical Nacional, que era solidaria con sus principios y programas de acción, señalaba la forma en que se desenvolvería su acción en el orden provincial. El mantenimiento de las autonomías provinciales y municipales. El desarrollo, la autonomía en el orden político, económico y financiero. La libertad del voto, del sufragio. Cada uno de nosotros somos libres y decidimos por nuestra propia voluntad. el contralor de la administración pública y la responsabilidad de los funcionarios, la independencia de la justicia, la urbanización del régimen municipal, el régimen impositivo, el impuesto a la renta, la educación pública, la industria, la agricultura, la ganadería, la inmigración, la construcción de caminos, puertos, ferrocarriles y canales navegables. Esto ya se estaba plasmado en el año 1909. Fíjense como hoy cobra más vigencia que nunca estos postulados y este legado que nos dejaron aquellos hombres que fundaron nuestro glorioso partido en el año 1909. ¡Gracias!